buenas tardes a los amigos del canal vamos a ver un tercer vídeo sobre diseño de flexión de vidas armadas esta sería la parte c todavía trataremos aspectos teóricos en el próximo vídeo vamos a desarrollar un ejemplo de aplicación sobre flexión más adelante en la medida que sigamos avanzando en el tema vamos a ir desarrollando conceptos de diseño del corte y luego veremos ejemplos haciendo un resumen de lo que planteamos en los vídeos previos para vías armadas de alma esbelta donde la altura del alma sobre el espesor del alma h sobre t w es mayor que el valor lambda r de referencia los estados límites a considerar era verificación de deformaciones bajo cargas de servicio fluencia o rotura del cordón traccionado que sólo era determinante para alas no iguales si cuando el ala traccionada es más chica la sección que el ala comprimida pandeo local del ala o cordón comprimido pandeo lateral torsional del ala comprimida abollamiento del alma por corte con acción del campo atracción y luego tendríamos que definir los registradores transversales si los colocamos naturalmente y teníamos que independientemente de lo anterior evaluar en las zonas donde interactuaban fuertes solicitaciones de flexión con corte la reacción la resistencia disponible a flexión y corte cómo resuelve el problema de diseño entonces ya desde un punto de vista práctico vamos a ver en este caso el enfoque del reglamento CIRSOC 301-2005 en el apéndice g para vigas armadas de alma esbelta nos dice que es aplicable sólo a vigas armadas de alma esbelta con sección transversal doble t que cumplan la relación h sobre tw mayor que lambda r y como vimos en los vídeos previos en función de la distancia entre los registradores verticales a y la altura del alma h para a sobre h menor que 1,5 la esbeltez del alma h sobre tw no podía superar la expresión primera y para distanciamientos de registradores mayores a sobre h mayor que 1,5 no podía superar la esbeltez del alma la segunda expresión h sobre tw donde siempre FI es la tensión de fluencia del acero correspondiente distintos valores límites de resistencia según el tipo de falla fallas por flexión entonces en el apunto de AG2 se determina la expresión del momento nominal multiplicado, el momento disponible es el momento nominal multiplicado por el factor reducción FIBEC donde FIB es 0,9 MN es la resistencia nominal a la flexión igual al menor valor obtenido de los correspondientes a los resultados límites de plastificación del ala traccionada y pandeo del ala comprimida entonces para definir el MN tenemos que evaluar el momento asociado con la plastificación del ala traccionada y el momento asociado con el pandeo del ala comprimida el mínimo de ambos va a definir la resistencia de esa sección a flexión en cuanto a la plastificación del ala traccionada la expresión de MN es un coeficiente de R que ahora vamos a fundamentarlo por el módulo resistente elástico a tracción o referido al ala traccionada SXT por la tensión de fluencia SXC, el módulo resistente de la sección comprimida es el momento de inercia sobre IC en el dibujo y SXT es el momento de inercia sobre IT la ordenada del varicentro a la fibra inferior si es un momento positivo IT el estado límite 2 es el pandeo del ala comprimida que la expresión del momento nominal es RE por RPG por SXC que es el módulo resistente correspondiente a la fibra comprimida el módulo resistente elástico por la tensión crítica de pandeo RE es un factor que está pensado para las vigas que están constituidas por un acero de una determinada calidad en el alma y un acero de una calidad diferente en las alas se llaman híbridas cuando no lo son el valor de RE vale 1 en el caso de que lo sean hay que aplicar la expresión del cálculo de RE que vemos donde AR es el cociente de AW sobre AF sección del alma sobre sección de las alas y debe ser menor que 10 con respecto al valor RPG ahora lo vamos a evaluar el estado límite 1 como ya dijimos solo se corresponde y es determinante para una viga como la de la izquierda para la viga de la derecha no lo es con respecto a la resistencia nominal a flexión por pandeo del ala comprimida tenemos dos situaciones factibles el pandeo lateral definido por la distancia entre puntos de arrastramiento LV entonces tenemos el gráfico de arriba en función de Landa planteada como longitud LV del ala superior comprimida no riostrada sobre el radio de giro de la misma entonces hay una primera zona en donde si Landa es menor que Landa P se produce la plastificación del ala sin pandeo lateral hay una segunda zona para Landa mayores que Landa P y menores que Landa R donde hay una disminución lineal del momento nominal con valores adoptando valores de CB igual a 1 y para esbelteces mayores o sea grandes distancias entre puntos de arrastramiento del ala comprimida tenemos Landa mayor que Landa R hay una reducción en el periodo elástico fundada en que se produce prematuramente el pandeo lateral eso se puede controlar arrastrando debidamente el ala comprimida con respecto al pandeo local ese gráfico de abajo tenemos local del ala estamos hablando del ala comprimida naturalmente tenemos en ordenadas momentos y en abscisas Landa pero ahora el Landa está planteado como BF sobre 2 que es si BF es el ancho del ala BF sobre 2 es lo que se extiende del ala hacia un lado del alma sobre dividido el espesor TF que es el espesor del alma es la tendencia al pandeo local del ala entonces nuevamente si el ala es muy robusta Landa es menor que Landa P y por lo tanto se produce la plastificación de la misma para valores para valores de esbelteces del ala mayores que Landa P y menor que Landa R hay una disminución lineal de resistencia y para alas que son esbeltas o sea su espesor TF relativo a su ancho BF es pequeño se produce una sensible disminución y una tendencia a que pandeo bajo tensiones reducidas que se visualiza en la curva en línea punteada bueno esta es la expresión que acabamos de plantear el momento nominal es igual a RE por RPG dos coeficientes por el módulo resistente elástico de la sección comprimida de CXC por la tensión crítica del pandeo del ala la expresión de RPG tiene que ver con el concepto que habíamos hablado de que se produce un incremento de tensiones no proporcional a la distancia al eje neutro no lineal frente a este tipo de elementos esbeltos y se evalúa lo mismo mediante esta expresión este coeficiente de RPG tiene varios términos que intervienen uno de ellos es HC que es el doble de la distancia entre el centro de gravedad de la sección y la línea de pasadores más próximas al ala comprimida cuando están unidas por bulones poco común o la cara interna del ala comprimida cuando la unión de ala y alma son soldadas en centímetros TW es el espesor del alma es el módulo elasticidad del acero FC crítico es la tensión crítica de pandeo del ala AR es la relación entre el área del alma y el área del ala comprimida menor o igual que 10 entonces de esa manera el coeficiente de RPG siempre debe dar un valor menor o igual que 1 en cuyo caso si diera mayor que 1 adoptamos 1 el fenómeno era el factor de reducción que considera la redistribución del esfuerzo de tensiones debido a la bolladura del alma sobre el cordón comprimido y las implicancias que tiene sobre el mí el incremento de tensiones ya no es proporcional a un incremento lineal desde el eje neutro sino que se incrementa en forma no lineal las tensiones los valores de la tensión crítica tienen que ser determinados en función de los factores de esbeltez lambda P lambda R y CPG de la siguiente forma para valores de lambda reducidos menores que lambda P la tensión crítica siempre como vimos en ambos gráficos es igual a la tensión de fluencia para valores intermedios de lambda entre lambda P y lambda R la tensión crítica es igual a un coeficiente se ve que tiene que ver con la variación de grama de momentos como lo vimos oportunamente por la tensión FI por 1 menos un medio de lambda menos lambda P sobre lambda R menos lambda P menor o igual que la tensión de fluencia los valores de lambda P y lambda R están definidos en función de las características de la cero para valores de lambda mayor que lambda R la definición de la tensión crítica es el cociente de CPG sobre lambda al cuadrado en función de estas determinaciones tenemos que calcular los parámetros de esbeltez correspondientes al estado límite de pandeo lateral torsional y al estado límite de pandeo local del ala es determinante de ambos el menor si el que arroje el valor de menor tensión crítica la forma de evaluar lambda va a variar según el estado límite que consideremos como lo vimos en el dibujo previo con respecto al un comentario con respecto al pandeo lateral torsional en la sección AG2 del CIRSOC 301-2005 donde se analiza el pandeo lateral mediante un modelo simplificado conservador considera la cabeza comprimida de la viga constituida por el ala y el aporte de un tercio de la altura comprimida del ala y de esa manera considera una columna que tendría esa configuración con una distancia articulada articulada igual a lb entre puntos fijos se supone la viga sometida a un momento uniforme para otras condiciones más favorables de momentos es factible considerar el factor cb que como vimos cuando el momento no es uniforme cobra valores mayores que 1 en función de que el esfuerzo de compresión sobre el ala comprimida no es constante y máximo sino va disminuyendo para evaluar la esbeltez de la columna equivalente se considera el radio de giro de la cabeza comprimida conformada por el ala como mencionamos y el sector del alma enrayada ese radio de giro se puede obtener como vemos en la expresión siguiente la raíz cuadrada de bf al cubo por tf sobre 12 multiplicado por af más aw sobre 6 af es el área de la sección del ala comprimida w es la sección del alma tf es el espesor del ala comprimida y bf es el ancho de la misma para el pandeo lateral torsional lb es la longitud no soportada lateralmente entonces el lambda se define en función del proyectista la longitud que haya definido entre puntos de soporte del ala comprimida lb y de la geometría de la viga el radio rt el cociente de lb sobre rt nos define el lambda luego lo comparamos con lambda p y lambda r y en función de eso aplicamos la expresión que corresponde a diseño con respecto a cpg cpg es igual a una constante como vemos por cb donde cb es el factor de modificación del diagrama de momento flector no uniforme que hemos visto oportunamente en varios videos relacionados con el diseño de viga entonces la tensión crítica sería cb por pi cuadrado por eso el lambda cuadrado donde podemos reemplazar el valor correspondiente del producto de las constantes asumiendo el valor usual del módulo de la tc del acero y nos queda 1.970.000 por cb sobre el lambda al cuadrado para definir el valor del lambda r se establece como criterio igualar la tensión crítica elástica a un valor asociado con un cierto porcentaje de la tensión de fluencia el criterio es igualarlo a 0.5 dfi entonces si la tensión crítica la igualamos a 0.5 dfi expresando 0.5 dfi igual a la expresión anterior podemos despejar el valor correspondiente del lambda r y esa es la frontera que divide la zona de pandeo inelástico de la zona de pandeo elástico siempre hablando de lambda expresado como lambda b sobre r con respecto a la otra opción pandeo local del ala la esbelte se define como bf el ancho del ala sobre 2 dividido el espesor tf la expresión de lambda p y lambda r cambian naturalmente cpg es diferente es 180.650 por kc es función de kc kc tenía que ver en principio tiene dos un piso y un techo 0.35 y 0.76 y se expresa como 4 por la raíz de h sobre tw el valor de cb en este caso se adopta igual a 1 porque para el pandeo local del ala no importa cómo varía el esfuerzo de compresión a lo largo de la longitud de la misma estamos analizando una sección en particular la forma del diagrama de momentos como dijimos recién no incide sobre la tensión crítica del pandeo local del ala por eso se adopta cb igual a 1 la tensión crítica de pandeo en función de esto es 180.800 por k por t sobre b al cuadrado en megapascales y asumiendo esto asumiendo el módulo elástico igual a 200.000 megapascales del acero y el coeficiente de Poisson igual a 0.3 el ala se considera en régimen elástico hasta una tensión crítica igual a 0.5 dfi como dijimos igualando entonces 0.5 dfi con esta expresión podemos despejar el correspondiente valor del lambda de r que nos define el paso de pandeo inelástico ahora local a pandeo elástico en resumen para el diseño de flexión tenemos que verificar que el momento último sea menor o igual que el factor de reducción FIBE por el momento nominal FIBE vale 0.9 para plastificación del ala traccionada MN vale R por SXT por FI para pandeo del ala comprimida el momento nominal vale R por RPG por SXE por F crítico siempre R para vigas que el alma y las alas tengan igual calidad de acero vale 1 el factor de reducción RPG tenía la expresión que podemos visualizar y ya vimos y tenía conceptualmente su origen en la bolladura que se produce en el alma para almas muy esbeltas producto de la curvatura por flexión de la viga la tensión crítica va a ser el menor valor resultante del pandeo lateral torsional o el pandeo local del anda entonces este es un diagrama de flujo que nos expresa lo que vimos anteriormente donde tenemos las tres posibilidades para definir las tensiones críticas asociadas con la situación del anda y en resumidas cuentas el momento nominal se definirá en función de la tensión crítica mínima obtenida a partir del pandeo lateral torsional o el pandeo local del ala con respecto al factor de reducción rpg nos considera el incremento de esfuerzo en el cordón comprimido como dijimos por abolladura del alma que es un factor desfavorable y por lo tanto se considera cuando el valor de cálculo da un valor menor que 1 si no no se lo toma en cuenta para el diseño bueno a partir de esto el próximo video va a ser ejemplos de aplicación de diseño a flexión y luego seguiremos con los aspectos teóricos pero ya relacionados con el diseño a corte de vigas armadas gracias gracias y luego vamos a ver